hola queridos amigos suscriptores ahora voy a hacer el hueso de cabrón miren la vamos a hacer guisadita ya les voy a mostrar como esta ya la tengo lavada ya tengo aquí la cacerola donde la voy a echar ok ya la eche entonces como pueden ver vamos a empezar echándole ajo y chile verde picado ahí vamos a echarle también el adobo vamos a echarle el adobo vamos a echarle el adobo vamos a revolver vamos a revolver esta carne de cabrón riquísima y este ahí vamos a dejar tapado por un momento y luego le seguimos a lo que sigue ahí la vamos a dejar tapada tiene que sudar él va a dar agua acá lo vamos a dejar así para mientras está cocinando la carne entonces vamos a preparar esta ensalada de cebolla vamos a echarle una cucharada de mayonesa una cucharadita una cucharadita no mucho ahí está bien vamos a ponerle mostaza mostaza como una media cucharadita le vamos a poner no mucho ahí le vamos a poner ajo en polvo le vamos a poner un poquito de salsa perdi si tienen salsa negra también le pueden echar de esa y le vamos a poner le vamos a poner un poquito de adobo también un poquito y le vamos a poner una cucharada de margarina y vamos a revolver ya revolvimos entonces ahora ya tengo que una olla calentando la vamos a dejar ir toda la cebolla ya revolví ahí está vamos a esperar que se cocine un poco y le vamos a echar un poquito de agua un poquito depende de lo que ustedes hagan de cebolla pues ahí van a tantear vamos a esperar a que se cocine un poco y ya la carne acá está miren ver ahí sigue hirviendo pero esto le falta mucho todavía vamos a tapar para mientras vamos a hacer unas tortitas ya se estuvo cocinando aquí un ratito o un ratote bueno a modo que ya se estuvo cocinando ahí entonces le vamos a dejar ir un poquito de vino se cocina un poquito no mucho ya y vamos a echarle cuatro tomates ya le eché los cuatro tomates miren la cebolla ya está miren quedó bien rica bien rica rica miren solo hay que dejarla que se cocine un poquito no mucho para que quede así como durita miren y le echan un poquito de sal y la prueban y ya bueno ya esto ya estuvo y esto vamos a esperar a que se siga cocinando aquí le faltan más ingredientes todavía pero esto va poco a poco ya estuvo otros 20 minutos ahí pero todavía está dura la carne entonces pero como quiera ya le voy a echar ya todos los condimentos que va a necesitar ya solo para esperar a que se ablande le vamos a echar un poquito de orégano le vamos a poner también le vamos a poner también comino y le vamos a poner la cebolla y sazón ahora revolvemos este no sé si salió ahí en el video pero le puse un poquito de salsa berry también ya revolví entonces ahora hay que probar de sal si ustedes ven que le falta sal hay que echarle un poquito de sal bueno aquí ya solo toca esperar a que se ablande ya la carne y el último ingrediente va a ser el cilantro que le vamos a poner pero ya cuando ya esté blandita la carne para mientras se cocina la carne vamos a hacer unas tortillitas ahora no voy a hacer arroz la vamos a acompañar nada más con ensalada de cebolla y ensalada verde y las tortillitas ya ustedes si les gusta el arroz coman con arroz estas tortillas son estilo hondureña en el salvador también creo fronterizo con honduras también las hacen así delgaditas y 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 ya hice unas cuantas delgadas ahora voy a hacer una gruesa cita ya está por ese citas son más fáciles yo las hago pequeñas ahí está vamos a echar la primera mire ya hice un poquito de estas de las más gruesas cita son más fáciles porque están más se hacen más rápido a mí a mí de las dos me gusta me gustan de estas así gruesas cita y me gustan de las delgaditas también aquí está y 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 ahora le vamos a poner el cilantro ya casi ya está blandita pero a mí me gusta que quede bien blandita entonces voy a esperar un poquito más y ya va a estar como pueden ver ya estuvo acá miren ya saqué un plato ya puse la cebollita hice una ensalada verde con aguacate miren qué rico aquí a la ensalada solo le vamos a poner unas gotitas de limón y un poquito de sal y miren esto es todo y las tortillas aquí están las delgadas y aquí les acompañan también las tortillas gruesas miren espero les haya gustado este vídeo compartan denle like suscríbanse y bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo